Un plan que regula el turismo en Pérez Celedón ya se está trabajando y fue presentado al Consejo Municipal para su análisis. Este plan comprende diferentes acciones entre el 2019 y 2023. Estamos en la etapa del diagnóstico, ya falta la parte del otro complemento, que ya, digamos, ya ir terminando ese plan y además de eso tenemos que buscar la implementación de una política pública turística alrededor del cantón de Pérez Celedón, que ese es otro de los temas que estamos trabajando también en la creación de este plan de gestión, porque tiene que ver una política pública acompañada con este plan. Con este plan se trabajará de una manera más ordenada al ofrecer los diferentes atractivos del cantón. Asimismo, se espera tener una política pública de turismo. La idea con este plan, digamos, aunque sea de 2019 o 2023, poder, dándonos actualizaciones y se pueda extender más, porque una política pública lleva su proceso. Lo hemos visto ahorita que estoy acompañando a doña Magda, que ella ha estado detrás de la política pública de equidad de género. Y sabemos que todo es un proceso, tienes que visitar a las comunidades, tienes que ver las necesidades, tienes que ir elaborando todo eso y adaptarte al modelo de Mideplan, de cómo crear una política pública. Y gracias a eso tenemos personas bien preparadas, como la compañía de Iván y la planificación institucional. Entonces tenemos que ir corriendo sobre eso. Y si el ICT está de lleno con nosotros, también nos va a ayudar a facilitar muchas de las cosas. En otros municipios se pagan altos montos para que una empresa elabore el plan. Sin embargo, en el cantón se está trabajando en conjunto entre diferentes organizaciones y empresarios ligados a esta área. Este plan, por ejemplo, Huatuzo tiene un plan turístico, que ellos mismos, pero ellos invirtieron 85 mil dólares. Nosotros no tenemos esa plata. Entonces queremos ese comité, personas de la Academia, Zona Económica Especial, de la Cámara de Comercio y Turismo, de la Cámara de Turismo y Verónico Comunitario, también la municipalidad, la academia, etc. Todos estamos ahí relacionados y todo el mundo está a honor aportando, pero no significa que lo estamos haciendo así como cada que nos queda espacio. No, tenemos ya, digamos, reuniones periódicamente, una o dos veces por mes, y estamos trabajando sobre ese plan porque queremos ver que este cantón avance. Tenemos mucho potencial, pero la idea es poder desarrollar de una forma óptica, de una forma sostenible, porque hemos visitado otras partes del país y todo, donde son altamente turísticos, pero no hay un desarrollo sostenible, no hay una regulación, no hay prácticamente nada, y eso es lo que queremos. La fecha para que esté listo este plan aún no está definida.